En la belleza, en la armonía, en la unidad, un corazón Oh, 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 oh ¿Qué hay en los artistas laborales? ¿Cuáles son los clientes próximos? Para el siguiente año, tengo un proyecto individual, un festival que me invitaron en la Universidad de Texas y voy a trabajar en un teatro, voy a hacer una introducción espacial en provincia, en consideración de las órdenes más cercanas y es en colaboración con el músico Cruz del Rey con el cual ya he trabajado en el 2011 en un proyecto que voy a bajar que tituló Hipernés y el Pino de la Universidad y fue una intervención a un edificio que está abandonado aquí y que nos han presentado y que está en la web azul y ahora ellos, ahora él me invita a trabajar en su ciudad y bueno, estoy contento con esto y con el sector de la web estamos trabajando ahora en el segundo volumen del proyecto que cada siete años vamos a, estamos pensando que se debe de editar un documento con las memorias de nuestro trabajo y también una tesis y bueno, viene el cierre del proyecto de pintar la praxis que este está pensado para Mario estamos trabajando con una curadora que vive en Juan y San Diego, en Italia y se llama Ideado ahora estamos trabajando con este proyecto y bueno, además de la producción personal que estoy generando continuamente con los estudios que están desde las invitaciones a condiciones hasta ahora que se generan ejercicios más públicos aquí en el estudio y bueno, esos son los dos proyectos más importantes los tres proyectos más importantes para el siguiente año que ya les seguimos platicando claro que sí donde podemos consultar tu obra y tener contacto contigo si alguien desea algún trabajo la obra la obra se puede consultar en mi página que es santinoscafe.com sectorreforma.net que están las páginas de Facebook y de Instagram todo el tiempo estamos ahí también comunicando los proyectos que están realizándose y más colaboraciones las visitas que tenemos acá en la ciudad con los artistas, con los curadores y bueno, ¿cuál es lo que está pasando? ¿cuál es lo que está pasando? ¿cuál es lo que está pasando? y también, a ver, si desea alguien un cuadro ¿cuál es su técnica su pedida? o un pedido ¿cuál es lo que está pasando? bueno, ahí ahí en mi página puedes ver obra y bueno, si les están interesados me puedes consultar ahí hay un link de contacto y puedes buscar hablar sobre sobre los intereses esa es la razón pues ya saben si alguien quiere conocer más a fondo y comprar alguna obra hacerse de alguna obra de gran artista zapatino en el sentido ¿hacia dónde va la artista? en este país ¿cuál es tu perspectiva? ¿hacia dónde va la artista? yo creo que en México es un semillero de talento de creatividad de sueños y la verdad es que hay artistas muy buenos en México yo creo que este hay muchísimos y y y la verdad es que se dice bueno, la verdad es que es decir lo que ha de lo que habla antes de la vida de mi hermano entonces pues hay 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 ideas positivas y ideas negativas hacia dónde se limita la situación pues pues hay unas condiciones políticas que o políticas que nos condicionan nuestra manera de pensar sin embargo hay hay arte que habla de todas estas situaciones políticas y de violencia y y también podemos encontrar manifestaciones más científicas enfocadas a la ciencia y yo creo que el arte tiene un deber en este punto y y una la interpretación del espectáculo siempre siempre dependerá de un condicionante social y político y por lo tanto creo que el el arte pues se dirige a a la vida ¿no? se dirige a a seguir existiendo para lo menos la vida ¿no? vivir es un arte vivir es un arte que santina pues el tiempo se nos está acabando pero queremos saber un poco acerca de bueno ya desde el sector profesional ya hemos hablado pero bueno ¿cómo es? ¿cómo es un día en la vida de santina? más o menos nada pues me gusta levantarme un tema yo soy más tengo tema mañanero este me gusta levantarme pues hacer una meditación ejercicio física me gusta ver casi me gusta más entonces tengo un ritual tanto tiempo que que seguir en donde tratamos de ejercitar estas tres áreas como poder con mente y espíritu y luego ya mi estudio es que está en el mismo sitio entonces es muy fácil uno está pasando de un espacio a otro y empezar a trabajar en un estudio en un saludo en un saludo salir a hacer por lo que sea el taller con los talleres porque trabajamos colaborativamente con otros talleres en diferentes oficios y este y luego regresar a seguir en el estudio en el estudio en las tardes le dedico a realizar a una hora ya más mire aquí en el espacio y bueno más o menos así está ¿Tú lo que más te gusta hacer fuera del mundo rural? me gusta me gusta aparte del ejercicio y la meditación pues me gusta la galería me gusta estar dedicada a las plantas de lo que más te gusta hace mucho tiempo me ha estudiado los muertos en el espacio y el miro que me pedido me digo el que me pedido que ahora estoy leyendo esta ciudad la artística la película me gusta la película me gusta mucho interesar y es una película que me ha estudiado mucho me parece me gusta la sentencia me gusta la esa idea de posibilidad me gusta para ti ¿qué es pues esta vida de experiencia humana? ¿qué es tu se desace el cuerpo? ¿cuál es tu perspectiva tu vida? pues yo creo que pasamos a otra a otra a otra dimensión y y se sigue desarrollando tu conciencia en otro estado o en otra situación se puede entender esto como una reencarnación sí o también como una no abandonar esta espera ¿no? pasar a otra otra dimensión en el ¿cómo quisieras ser recordado o que dejar y dejar en nuestra tierra? ¿cómo quisieras ser recordado o o o es que me gusta la idea de de que nos entendamos como individuos que nos entendamos como seres pensantes y autónomos y y y y y reconocernos como 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 seres que tienen que pensar por sí mismos ¿no? actuar por sí mismos y cuando cuando tú hablas de pensar por sí mismos nos encierra una serie de actores físicos emocionales que tienes que estar consciente que todo el mundo es de la vida ¿no? entonces como esa 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 idea de comunicar de que todo lo tenemos ¿no? esa conciencia de pensar por sí mismos Pues ahora sí el tiempo se nos ha brotado, pero tú ni no necesitas que quieras dar a la comunidad de artistas que están viendo que te verán porque esto se te ha grabado. Bueno, es que hay que luchar con las personas, ¿no? Y es posible hacer lo que les gusta y es posible vivir con lo que nos gusta. Entonces, tú eres una más clara que puedes tener cualquier ser humano. Y como artistas o como una nueva comunidad abierta, creer que se puede lograr eso. Gracias. Gracias.